Gracias por continuar con nosotros y seguir girando la rueda de su eco para decirle ahora al arquero Sagitario que le depara ya estos primeros días de noviembre. Sagitario, tienes que prepararte, tienes que estar de la mano con la ciencia porque ahora puedes requerir de la ayuda de la tecnología, ya puede ser para una situación referente a tu salud, para tus estudios o para tu obvisión a nivel material. Así que prepárate y estudia y pon mucha atención de lo que te está pasando y analiza también por qué está sucediendo eso, Sagitario. Tu claves el estudio, tu número es el 33, tu color es el naranja y tienes armonía con el signo de Aries y Pisces. Y siguiente, el signo de Capricornio. Capricornio es una semana muy, muy positiva para ti ya que en estos días sabrás bien cuando viajas e incluso hay posibilidades de que viajes. En unión con familiares y con parientes y puede haber también una posibilidad de reconciliación. Eso sí, reconsideralo. Capricornio, tu clave es el movimiento, tu número es el 10, tu color es el rosa y tienes armonía con el signo de Tauro y Acuario. Y siguiente, el signo de Acuario. Acuario, si tú no controlas tus emociones, si te dejas llevar por los impulsos o por las acciones viscerales, créeme que no todo te saldrá como tú imaginas. Trata de enfriarte y si estás enojado, mejor no digas nada porque cuando tú tratas de ser hirviente, seguro que lo logras, Acuario. Tu clave es el control, tu número es el 1, tu color es el azul y tienes armonía con todos los signos del Zodíaco. Y siguiente y último del Zodíaco, el signo de Pisces. Pisces, escucha muy bien a tu ser interior. Recuerda que toda la sabiduría es interna y muchas de las dudas que tú tienes vienen desde tu corazón. Así que nadie te va a dar respuestas ni nadie podrá hacer lo que tú tienes que hacer o dejar de hacer Pisces. Es una época de cambios bastante positiva para evolucionar y tomar una nueva vida. Tu clave es el escuchar, tu número es el 7, tu color es el verde y tienes armonía con el signo de Leo y Virgo. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Se despiden de ustedes, amigo Gerardo, deseándoles que sus corazones se llenen de amor, sus cuerpos de salud y sus manos de abundancia. Continúen aquí en Encadera TV, que aún hay mucho más para usted. Gracias por ver el video.